Les voy a contar una cosa que aprendí el año pasado y que realmente me cambió mi percepción de la lectura y es que leer en conjunto es una experiencia que nadie debería de perderse. Así que si uno de tus objetivos este año era leer más, pero ya va un mes y lo único que has leído son las imágenes de Piolín que tus tíos envían al grupo de WhatsApp de la familia, te voy a decir en este video unos libros recomendados muy cortitos para que logres tu objetivo y además un método para que lo hagas de forma fácil y divertida junto a mí y ciertos lectores en las lecturas conjuntas del estante. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del estante literario, el canal de la buena lectura. El año pasado hice por primera vez las lecturas conjuntas del estante y fueron geniales. Leímos estos 10 libros y los discutimos en unos en vivos fantásticos, muy divertidos, llenos de datos curiosos y muy buenas discusiones. Por eso este año quiero volverlas a hacer, pero llevando la experiencia a otro nivel. Así que si te interesa leer conmigo grandes libros, quédate en este video porque te voy a explicar qué son las lecturas conjuntas, cuáles libros leeremos, cómo será la dinámica este año y por supuesto, cómo puedes inscribirte. Bueno, ¿qué son las lecturas conjuntas del estante? Hashtag LCDE. Este es mi grupo de lectura donde leemos libros cortitos muy interesantes y llevamos discusiones, como siempre en el estante literario, divertidas pero rigurosas. ¿Y cuáles libros vamos a leer? Ya les voy a decir. ¿Y cómo hablaremos de ellos? Ya les voy a decir. ¿Y cómo me inscribo? Ya les voy a decir. ¿Y hay que pagar? Ya... Ah, no. Spoiler. Es completamente gratis. Pero Luismi, ¿de eso tan bueno no dan tanto? Pues sí. Y ya les voy a decir por qué. Los libros que leeremos este año están geniales. La mayoría me los han recomendado lectores en quienes confío muchísimo y además muchos son clásicos o ganadores de premios muy importantes. Así que seguramente te van a gustar. Este año también leeremos 10 libros, 5 de los cuales ya están elegidos porque son los que haremos en el primer semestre y los del segundo semestre los escogeremos más o menos en mitad de año. La selección es muy variada porque hay ensayos, hay cuentos, hay novelas de temas muy variados y de autores de diferentes países. No le demos más vueltas. Estos son los 5 libros que leeremos en el primer semestre de las lecturas conjuntas de El Estante Literario en 2022 y el primero es Río Muerto de Ricardo Silva Romero. Fue publicado en 2020, tiene solo 156 páginas y ha sido calificado en 4.35 en Guthrie's así que prometo. Lo escogí además porque el año pasado Penguin Random House me regaló el audiolibro narrado por Carlos Manuel Vesga en Google Books así que lo escucharé mientras leo el libro que presté en la biblioteca. En un ratico les voy a contar cómo se pueden inscribir a las lecturas conjuntas pero ya saben que pueden ir empezando a leer este libro para que nos encontremos en el en vivo final el martes 1 de marzo a las 8 de la noche Colombia. Y el siguiente libro que leeremos en marzo es Mano de Hora de Diamela Eltit. Yo la tengo en este libro llamado Tres Novelas y es que esta escritora es una de las que más me han recomendado últimamente lectores en quienes confío mucho y además este libro lo compré gracias a la recomendación explícita y muy apasionada del librero del Fondo de Cultura Económica en la Filbo 2018. Pero imagínense lo que me pasó. El mes pasado Planeta me preguntó qué libro de sus novedades quería y yo escogí Mano de Hora sin saber que ya lo tenía en esta edición porque realmente apenas la acabo de abrir. Así que muy pendientes de mi Instagram, síganme ahí porque seguramente cuando me llegue la edición de Planeta la voy a sortear. Mano de Hora fue publicada por primera vez en 2002, tiene solo 176 páginas y está calificada en Goodreads en 3.77. Después de estas dos novelas latinoamericanas pasaremos en abril a Francia porque leeremos El orden del día de Eric Bouillard. En 2017 esta fue la novela ganadora del premio literario más importante que se entrega en Francia, el premio Goncourt o Le Prix Goncourt. Este libro me lo trajo un amigo hace un par de años desde París así que yo lo leeré en francés pero ustedes pueden conseguirlo en la edición de Tutsquets que fue quien lo publicó en español. Tiene solo 144 páginas, está calificada en 3.9 en Goodreads y si a ustedes les gustan los libros que se desarrollan o tienen que ver con la segunda guerra mundial pues este libro seguramente les va a gustar. Ahora pasemos a mayo cuando leeremos el único libro que no tengo acá en físico pero lo haré aparecer aquí, un clasicaso Frankenstein de Mary Shelley publicado en 1818 y que les puedo decir yo de esta novela, un clásico del que todo el mundo sabemos, historia que todos conocen así que anímense, yo no lo he leído, es una deuda que tengo así que si ustedes también la tienen, esta puede ser la oportunidad de leer el libro, será la lectura más larga que haremos en estas lecturas conjuntas, 290 páginas pero prometen así que con todo. Y para el último libro del semestre cambiaremos totalmente de género, esta vez leeremos un ensayo bajo un cielo blanco de la estadounidense Elizabeth Colbert que ganó el premio Pulitzer en 2017 con la sexta extinción. Bajo un cielo blanco es el último libro de Colbert, tiene solo 216 páginas y habla sobre el futuro ecológico del planeta, un ensayo muy interesante que recomendó Bill Gates el año pasado. Como les dije en este video sobre mis propósitos y los cambios que habrá en el canal este 2022 incluir ensayos en mis lecturas y en mis reseñas es una de mis metas así que acá está dicho y hecho. Qué grandes libros que seguro nos darán momentos de lectura geniales y además nos llevarán a grandes discusiones pero ustedes seguramente se están preguntando cómo serán esas discusiones y por dónde las haremos. Ya les comenté que los envíos serán por youtube el último martes del mes a las 8 de la noche por el canal del club estante, por este no, sino por el del club que les voy a dejar en la descripción para que se suscriban. Pero como un en vivo no es suficiente también mantendremos discusiones más constantes y apasionadas en el grupo de facebook del club estante que les voy a dejar en la descripción para que se unan y por si fuera poco también pueden compartir sus avances en instagram para que me los compartan para yo repostearlos siempre y cuando usen el hashtag lcd 2020 o lcd con el mes y me etiquetan por supuesto en arroba al estante literal. Pero bueno listo excelentes lecturas excelente metodología luismi pero como me inscribo sólo únanse a la lista de correos para que les llegue información y recordatorio sobre las fechas de la reunión y algunos otros datos que les enviaré cada mes les debo el enlace a la lista de correos en la descripción. Así es fácil así que espero verlos en las lecturas conjuntas del estante este año para que leamos lecturas muy interesantes muy apasionantes muy enriquecedoras juntos y que les ayude a cumplir fácilmente su propósito de lectura este año. Por cierto si quieren llevar su lectura a otro nivel descubriendo lecturas fascinantes y además discutiéndolas en espacios enriquecedores junto conmigo y decenas de lectores más les voy a dejar por acá el enlace para que se suscriban a mi club de lectura privado o para que obtengan información también por aquí el vídeo donde les cuento cuáles libros leeremos ahí este semestre y por supuesto también acá el canal del club de lectura estante donde serán los envíos de las lecturas conjuntas recuerden abajo inscribirse a la lista de correo el grupo de facebook y otra información interesante que van a encontrar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces buena lectura. ¡Ciao!